Y más nervioso que Caperucita, bailando con el lobo, llega el tercer participante. Gracias, gracias, Shotix. El tercer participante es el señor José Carrillo. Viene de Guanare y tiene 26 años. Es actor, como lo ven ustedes, y canta, me vas a echar, pero de menos. Y este es su grito histriónico. Tallarines no le gana pizza, ni que le pongan anchoas. Yo no he venido al mundo para llevar cadenas. No quise verme preso por brazos de mujer, pero llegaste tú. Y me entregué y sin querer me vi preso en tu red. A fuerza de desmenes mi amor se fue muriendo. Mi corazón se vuelve gitano una vez más. Me marcharé sin tija al clarear, llevándome equipaje, tu perfume y mi pesar. Me vas a echarle menos cuando tú me busques, cuando te encuentres sola en nuestra habitación. Me vas a echarle menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor. Me vas a echarle menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé. Me vas a echarle menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada. Yo he dado a tu vida un solo de aventuras, llenando de poesía. Mis noches de ansiedad, sembrando en ti mi fe y mi calor, haciéndote sentir una pasión. Con mi guitarra al hombro y el alma en bandolera, me iré por el atajo que cruza el encima. Mi guitarra al hombro y el alma en bandolera, me iré por el atajo que cruza el encima. De excelencia en su discurso, en su dicción. ¿Cuánto vale el show celebra nuevamente el nacimiento de un gran artista? 15.000 bolígrafos. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias, Carlos Almenar. ¿Qué dice la profesora Prieto? De verdad, ¿qué te puedo decir después de esas palabras tan lindas del maestro Almenar Otero? Que para mí están llenas de verdad y de gran respeto. Yo tengo gran respeto por su opinión. Y bueno, desearte lo mejor del mundo. 15.000. Muy bien. ¿Y qué dice la mudita Belinda de Por Esta Calle? Que no dice nada, pero yo lo voy a decir por ti. El corazón te palpita, la cabeza te hace uyuyuy. Las manos gritan de placer y hay que vamos a darle al Señor. Pero, ahorita yo me espero, me espero, no, no me espero. ¿Le puedo dar? O sea, lo empujo, lo empujo. ¿Qué más hago? No, no, pero... 15.000 bolívares de la mudita Belinda. Muy bien. ¿Qué dice Carlos Donoso? ¿Cuánto vale el show para Carlos Donoso? ¿Cuánto dices tú, Donoso? A mí el tipo, mira, me acuerda, tú sabes lo que... Tú sabes cómo suena el timbre en la Casa Blanca, ¿no? En Estados Unidos. ¿Cómo suena? Plink-tong. ¿Y sabes cómo suena? Qué horror. ¿Cómo suena la coseta? No, no, pero no la imaginamos. Bueno, mira, este... Bueno, mira, este, ¿qué te voy a decir? Chano, este, muy bien. Lo malo es que José Luis te invita mucho, pero... ¿El Puma? El Puma, ¿verdad? Sí. En el Dreiser. La voz está muy bien. La voz está muy bien. Sí, me parece que por el show, de verdad, 15.000 golos. Muy bien, 15.000 bolívares. ¿Y qué dice la vaquera galáctica? El micrófono se asustó. Fíjate cómo es, fíjate, para que vea cuando el departamento de administración se porta bien y le paga a los músicos a tiempo, fíjate. Ah, qué maravilla. Y adelantado. ¿Qué pasó? ¿Se le cayó el micrófono? Se asustó. Es muy posible, ¿no? Crea que hay muchos micrófonos que te aguanten a ti, ¿eh? Bueno, en verdad, yo no dudo que lo echen de menos, pero su mamá. Porque yo, no, señor. Sin embargo, mira, como es simpático, joven, vamos a estimularlo y darle 10.000 golos y parece. ¡No! ¡Qué bueno! ¿Y entonces? ¿Qué es el total? 70.000 para José Carrillo. ¡Que Guanare vino! ¡Va Guanare va! Usted no se vaya porque regreso ya.